Música Música Dejamos la casa, pero la casa del perro no, porque quieren algún impedimento Llevamos su casa, su bolsal, su cadena, su registro de Honduras, de donde nació Parte de nacimiento y todo Música No lo podía dejar con nadie, porque anda conmigo, va a morir conmigo Música Música Música